¿Qué es el equipo de cirujanos de trasplantes? Nosotros somos un equipo de cirujanos de trasplantes ya consolidados. Estamos realizando ya en forma rutinaria trasplantes hepáticos tanto en adultos como en niños. En niños, más específicamente, hacemos trasplantes tanto de onde cadáver y como de onde vivo. Pero en adultos lo que nos empezamos a notar en los últimos tiempos es el tiempo prolongado de espera de los pacientes en lista de espera. Y que hay algunos pacientes que por distintas razones, distintas patologías, no pueden acceder al trasplante en tiempo y forma. Entonces, eso se traduce en mayor morbilidad de los pacientes en lista de espera y mayor mortalidad. Hoy el pool de órganos disponibles para el trasplante hepático en nuestro país se nutre de donantes fallecidos. Por eso surge este concepto que ha solucionado o ha tratado de solucionar parte del problema. Y sobre todo en países orientales, que es la utilización de donantes vivos para realizar el trasplante de hígado. Por esta necesidad, la unidad de trasplante hepático y cirugía de patovirio pancreática del Hospital Privado Universitario de Córdoba decide realizar una estancia formativa en Corea del Sur, el Instituto Médico ASAN. Este grupo tiene, como les decía, una amplia experiencia en este tipo de trasplantes, utilizando los donantes vivos como fuente principal para el trasplante. Lo cual nos permitió observar cómo se realizaban estos procedimientos para tratar de aplicarlos en nuestra institución. O sea que nosotros seríamos uno de los poquísimos centros de la Argentina, si contamos que somos más de 25 centros de trasplante hepático en la Argentina, que estaremos en condiciones de realizar este tipo de trasplantes. Y más, en el interior del país seríamos los únicos que podemos basar. Gracias. 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 Gracias.